Ahora si vamos a bailar las manos en el ano Llega el verano y yo me paso la mano Llega el verano, las manos en el ano Manito en el culito, manito en la mano Llega el verano y las manos en el ano Llega el verano, es sensacional Llega el verano, es espectacular Llega el verano, las manos en el ano ¿Dónde? Manos en el ano Es sensacional Espectacular Bob Esponja, ¿dónde estás? Viene mano, viene mano Llega el verano Viene mano, viene mano Llega el verano ¿Dónde? Manos en el ano Viene mano, viene mano Llega hermano Viene mano, viene mano Llega el verano ¿Dónde? Manos en el ano Gracias por ver el video.